El Chacarán ¡Oh! 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 La Biblia contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia cuenta de 66 libros, la Biblia tiene 1089 capítulos, la Biblia tiene 1173 versículos, la Biblia cuenta el principio del hombre, la Biblia dice cuál será el final del hombre y del mundo, la Biblia es la luz que nos alumbra, la Biblia le ofrece consuelo al cansado y al oprimido, la Biblia nos ayuda a guiarnos en un momento difícil y por torpe que sea el hombre no se extraviará. La Biblia es el libro santo, la Biblia es el libro más vendido en toda la tierra. La Biblia, la palabra del Señor, nos conduce a nosotros a la eternidad. La Biblia contiene toda la verdad acerca de la salvación y el futuro del hombre. La Biblia nos enseña a nosotros cómo comenzó el mundo, la Biblia nos enseña cómo se terminará el mundo, la Biblia nos dice a nosotros qué será después de la muerte, la Biblia es el libro de Dios. Dios le bendiga. Cuando todo es de a tus pies y no haya necesidad, es hora de buscar a Cristo. Y si tienes tan ansiedad, que te sientes desfallecer, es hora de buscar a Cristo. A Cristo, a Cristo, a Cristo. Si vas a ti o no y no te estás, o si falta en tu alma no vas, 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 Salud y tus ojos perciben luz, es hora de buscar a Cristo. Si postrado en tu camiseta, os iba a dar en ti la paz, es hora de buscar a Cristo. Busca tu emoción, si vacío y en donde estás, o sin falta en tu alma, la paz, busca a Cristo, busca a Cristo. Y si tienes el mundo a tus pies, y lo que te puedo crecer, falta a Cristo. Amigo, si la vida no tiene sentido, si tú no sabes qué hacer, busca a Cristo. Amigo, si tus sueños lograste ya, y eso tu fuerza será, es hora de buscar a Cristo. Si pesares te arropando, y no hay fuerzas para seguir, es hora de buscar a Cristo. Si vacío y en donde estás, o sin falta en tu alma, la paz, busca a Cristo. Y si tienes el mundo a tus pies, y lo que te puedo crecer, falta a Cristo. Busca a Cristo, busca a Cristo. Busca a Cristo Mi Cristo adoraré, solo a Él cantaré A mi Cristo adoraré, solo a Él cantaré El que diga que Dios nunca ha existido En blasfemo está convertido Porque Dios es real Su palabra con todo su sonido Tienen un sentido en mi corazón A mi Cristo adoraré, solo a Él cantaré A mi Cristo adoraré, solo a Él cantaré A mi Cristo adoraré, solo a Él cantaré